Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué jugador, madre mía! Solís. ¡La recupera! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! La defensa estaba vencida, no hay ninguna duda. Buen trabajo por la derecha, ¿y ahora qué? Lo intentó solo, pero sin éxito. Intenta filtrar. Al parecer ha dado a esa con demasiada vitalidad. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro del área rival. Va por la banda derecha. ¡Esto es la buena! ¡Atención con el escuelo! ¡Vaya impacto! Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Solís. Y ahí va una pelota larga. Busca colarla. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. ¡Atención con la Termina la primera mitad Nos vamos al minitiempo Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Una vez más a jugar Comienza el segundo tiempo Y seguimos 0 a 0 Pasa el balón No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión este paso Es de manos Mete el pelotazo Ten inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Ojo con esta que pasa el gol Recibe el pase en el área Milagrosamente le llega directo el balón Va al flanco del adversario La alternativa ahora pasa para ellos Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo La mueve a su derecha Y va para adelante Este sí tiene calidad Está mostrando mucho valor a esa jugada Qué lindo espectáculo de pases Cierraso descomunal Cierraso descomunal Cierraso descomunal Este bien podría convertirse en el gol que depida el encuentro Ese balón quedó para cualquiera Y es la pregunta Todo el crédito para el delantero Bueno Y la defensiva Y no da nada Este será el gol que define las cosas Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Qué bien la paró Atención Que ya le cayó Salen salvos y salvos del peligro Y con esto Llega el silbatozo final Es el caso típico del gol cerca Y tan lejos a la vez Que por poco no fue así Con este último tiro del partido Pero no estaba dicho que sucediera Han ganado por la mínima Y eso se lo debe principalmente a la defensa Que ha estado espectacular No recibir gol es un ingrediente importante En la receta de un buen partido Y la alegría de la victoria Hay que solucionar